¡México! 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 Una nueva reina mexicana se coronará el mes que viene, pero mientras tanto, démosle un vistazo a las mexicanas desde el año 2010 cuando triunfaron con Jimena Navarrete hasta la actualidad. Durante estos años, México ha salido victorioso, pero también ha tenido algunos desaciertos. Empezamos con el año 2010, donde Jimena Navarrete representó a la nación en Las Vegas y terminó coronándose. Jimena es la reina del rostro espectacular y que se alzó como favorita. A Jimena le llovían las críticas por su estatura. De hecho, antes de la concentración de Miss Universo, Osmel Sousa le decía a la venezolana que México era bonita, pero bajita. Y miren qué sucedió. La mexicana, afortunadamente, tenía otras cualidades que la ayudaban a sobresalir. Empezando por la actitud proyectada y simpática que le ayudaba a conectar con el público y, por supuesto, con el jurado. No podemos olvidar el icónico vestido rojo que lució. Le ajustaba perfecto y hacía combinación armoniosa con los aretes. Le ayudaba a destacar el cuello y hombros y así se veía estilizada. Además, ella supo llevarlo con elegancia y magnificencia. El maquillaje fue suave y eso le ayudó a que ella no se viera intimidante. Su respuesta fue buena, más no la mejor. Sin embargo, tenemos que admitir que su triunfo fue justo. Llegó como favorita y se mantuvo como tal hasta el final. Finalmente, la segunda corona universal le llegó a México. En el 2011, Karim Utiveros viaja a Brasil. Los mexicanos allegados al equipo de preparación de Karim y Jimena me dijeron que veían más potencial y tenían más confianza en Karim que en Jimena. Ella fue la encargada de buscar el back-to-back, algo que le perjudicó totalmente. México ni siquiera clasificó ese año. A mí me gustaba Karim, pero debo decir la verdad y durante su desfile de gala carecía de emoción. Teniendo buena estatura, pensé que se impondría más. El vestido me gustó por ser una propuesta distinta. En vez de moño, creo que si optaba por la cola de caballo destacaba su rostro aún más. Me di cuenta que la mayor parte de su desfile ella tenía el mentón bajo, casi que mirando hacia el piso y la postura denotaba un poco de inseguridad. Su pasarela en traje de baño fue tiesa. Ella tiene buenas piernas, pero le faltó más soltura. Llegaba al punto de verse un poco nerviosa. Karim González fue la representante del 2012. Ella puso el nombre de México de nuevo en la tabla de semifinalistas. El peinado no fue el mejor para ella. Se veía extraño. No le destacaba su rostro. Eso sí, ella tenía una bella sonrisa y rostro de rasgos fuertes. En traje de baño puedo proyectarse mejor. Se notaba un poco de pesadez en la pisada. Una vez más apostaron por el color rojo en el vestido, esta vez con un diseño arriesgado. No puedo decir bonito. Era muy revelador. Y para una ronda en traje de gala no estuvo a la altura. A ella no la percibí cómoda en ese desfile. De hecho, creo que podía llevar el vestido de una mejor manera jugando más con la tela. Pero se cohibió. En el 2013, Cynthia Duque fue un gran desacierto. No existió una ocasión donde ella sobresaliera. Al menos no por las buenas razones. Esta no clasificación se veía venir. Este fue un caso más de una chica que no era interesante. Ella fue plana absolutamente y en su mirada se notaba cansada. También la percibí novata. Para un Miss Universo no estaba preparada. Además, su arreglo personal no fue destacable. Hablando del vestido, fue anticuado y aburrido. Y la candidata pasó sin pena ni gloria. Jocelyn Garcilia fue la representante del 2014. Ella era una profesional graduada en nutrición y además campeona de natación. En cámara se veía corta de estatura. Recogerle el cabello fue un gran error porque parecía de 15 años. En su pasarela, ella se mantuvo en la zona segura. Carecía de impacto y fuerza. Durante el desfile de gala, lució un bello vestido muy escénico, pero que no le ayudó a acentuar su figura. El maquillaje estuvo acorde, pero el peinado fue anticuado. Además, le quitaba la tensión que debería estar en su rostro. Para este tipo de vestidos que llegan hasta los hombros, hay que despejar la parte superior y con ella no lo hicieron. No era mi gran favorita, pero al menos, sí esperaba verla en el top 16. Wendy Esparza en el 2015 tuvo uno de los mejores rostros, que causó sensación antes de llegar a la competencia. Al llegar a Miss Universo, vimos que ella notablemente aumentó de peso y eso le restó estilización a sus presentaciones. Ella tenía con qué, pero no demostró ese potencial. No lo trajo al centro del escenario. En lo que respecta a gala, me fascinó solamente el color azul. Hacía un contraste increíble con la melena asabache de Wendy. Pero el diseño no fue convincente. Lo que sí me convenció y me gustó muchísimo es que ella mantuvo la intensidad en su mirada en todo momento. Su rostro es hermoso y aún cuando no era la mejor vestida y le llovieron muchas críticas para el momento, ella mantuvo seguridad. En 2016, la representante fue Cristal Silva. Y si hay una mexicana que no haya avanzado más, que me dolió muchísimo, es ella. Cristal fue una Miss que no necesitaba improvisar. Ella llegó a Filipinas muy preparada y no tuvo fallas en su look. Su melena fue espectacular. Yo sentía que ella podía promocionar los productos de la marca Chi, quienes patrocinaban a Miss Universo. Tiene muy buena estatura, porte de reina. Su rostro registraba muy bien en cámara de video y en fotografías. En traje de gala lució perfecta. Todo estaba en el punto. Desde el peinado hasta los tacones. De la cabeza a los pies lució sensacional. Fue una maravillosa concursante. No entiendo cómo no avanzó más. Yo la veía como la carta más fuerte de Latinoamérica ese año. Creí que ganaría. Con Denise Franco en el 2017 supe que México no clasificaría. Ella no encajaba en los requerimientos de Miss Universo. Ellos buscan a alguien que se exprese verbalmente muy bien y el ser bonita pasa a ser un segundo plano. Para nadie es un secreto que Denise tenía pésima oratoria. Aspecto que dejó notar en el concurso nacional. De las cosas más destacables es que pudimos ver una figura armoniosa. Una muy buena imagen. Una chica muy bella y confiada en escena. Su desfile en traje de gala fue acompañado por un vestido que le ayudó a destacar su silueta. Fue lindo, bien elaborado y que la acentuaba magníficamente. Además el arreglo del cabello fue perfecto. Yo creo que el error aquí fue que ella participó en la era equivocada. Quizás en la era Trump sí clasificaba y llegaba lejos. En el 2018 con Andrea Toscano, la organización nacional dejó ver que no aprendió absolutamente nada del error con Denise. Otro año gris y que también fue predecible negativamente para México. Cometieron el mismo error que con Denise. Escogieron a una chica que fallaba al expresarse. Andrea lució mejor en el concurso nacional. En Miss Universo lució robusta y la pasarela era tosca. Aunque ella estaba confiada y con una buena energía, eso no es suficiente. Estamos de acuerdo en que el vestido no parece un vestido. Es un gran pedazo de tela que no le hizo ningún favor en hacerla ver bien. Apenas le daba forma. Al menos ella siempre mantuvo una buena expresión en su rostro. Eso es lo que rescato de su preliminar. En el 2019 se presentó una gran favorita muy apegada a lo que Miss Universo buscaba. Sofía Aragón. Dieron en el clavo con su elección. Fue una candidata que además de hermosa era encantadora. Aunque la ronda en traje de baño no era su fortaleza. Fue muy simple y no causaba sensación. Pero con la magnífica presentación en traje de gala aseguró su cupo en el top final. El rojo le ayudó a imponer su sello. Y la vuelta estuvo fenomenal. Perfecta. Generó un momento icónico e inolvidable de esa noche. Desbordaba confianza, elegancia y belleza. Con sus respuestas demostraba ser una mujer culta. Aunque en lo personal sentí que se extendía demasiado. Y perdía el hilo lo que hacía que su respuesta se tornara aburrida. Andrea Mesa representó a México en la edición 69 del certamen y ganó. La experiencia del Miss Mundo la dio a conocer. A mí me gustaba más el Miss Mundo porque se veía más jovial. De todas formas la madera de reina era evidente. Súper alta, con gusto para vestirse, una imponencia exquisita y preparación al máximo. Ella se adueñaba del escenario. Tiene un cuerpo muy saludable y sexy. Me gustó que explotó esa parte durante la ronda en traje de baño. También irradiaba una energía muy alegre y simpática. Combinándola con gestos que proyectaban intensidad. Andrea fue feroz durante toda la noche final. Pero debo decir que el vestido no me gustó. Esperaba ver algo más atrevido en ella. Porque ella tiene con qué lucir. Sin embargo, ella siempre mantuvo el ánimo alto y no bajó el espíritu ganador. En las dos respuestas que dio, no fue convincente, ni contundente. Y otras chicas la sobrepasaron. Aún así, esto no le afectó su camino a la corona. Y debemos estar conscientes que Miss Universo evalúa todo aquello que no vemos. Como por ejemplo, la entrevista. Donde tengo entendido que Andrea Mesa hasta cantó. Y creo que eso le pudo ayudar a romper la barrera del hielo. Antes de llegar a la noche final, Andrea ya había convencido a la organización Miss Universo y al panel de jueces que ella era la ganadora. Que ella era una carta muy confiable. Y una respuesta no se iba a interponer en su camino. Ella siempre fue humilde y sensata. Al menos a mí, ella siempre me mantuvo en consideración y agradecimiento. Y eso dice mucho. Aprovecho este momento para dar gracias a todos los que me apoyan y me siguen este tiempo. Y saben que yo no hago las cosas maliciosamente. Estoy agradecido porque me dejan entrar en sus hogares. Y la última representante hasta ahora es Débora Halal. Ella daba maravillosas fotos. La cámara fotográfica la amaba. Se veía fantástica. Pero cuando piso el escenario, se minimizó. La kilométrica y explicada candidata se quedaba en solo fotos. Es una chica que para un reinado regional encaja muy bien. Pero para Miss Universo, el escenario le quedó grande. Su caminar fue soso y aburrido. Además, se veía corta, bajita. El maquillaje fue pésimo, demasiado fuerte y su rostro no lo aguantó. No solo eso, sino que el recogido se vio mal hecho, como apresurado. Y ni hablar del vestido que no le hacía ningún favor y hasta le quedaba obligado en la parte inferior. En realidad fue fatal. Su desfile se vio arruinado por el percance con la cola del vestido en las escaleras y eso la desestabilizó totalmente. Mi reina mexicana es Jimena Navarrete. Ella tiene todo lo que uno busca en una reina de belleza. Ella se coronó cuando yo tenía 9 años. Para mí, siempre va a ser un ícono de Miss Universo y una representación de la anterior era. Además de hermosa, era confiada y no dejó que la estatura se metiera en su camino. Y por supuesto, una chica muy sensata, humilde, cariñosa, en pocas palabras, la mejor. ¿Quiero saber cuál es tu Miss Mexicana favorita? Déjala en los comentarios. Me apoyarías muchísimo suscribiéndote al canal y siguiéndome en Instagram. Mi nombre es Héctor y nos vemos en un próximo video.